Todo este tiempo de investigación quiero reconocer que fue divertido, placentero, con Alicia realmente lo disfrutamos mucho. Y también lo que me deja es esa alegría, ese placer, esa satisfacción de poder compartirlo con mucha otra gente cálida que realmente nos ha apoyado y ha compartido con nosotros esto. ¿Y de Rosa qué le llamó la atención? De Rosa lo que me llama la atención es esa sencillez de los grandes. O sea, ella podría haber tenido otras actitudes, otra forma de vivir, y sin embargo siempre tuvo la sencillez de las grandes personas. ¿Y cuántos mensajes incluidos en estas cartas, en esto de la contención, de buscar la paz en la familia, clave? Sí, realmente a lo largo de todas las cartas de Rosa se nota que es muy cariñosa, así como es firme y como es dominante en algunas cosas, es tremendamente cariñosa y para ella la familia yo creo que es como el bien supremo. Y leyendo las cartas del padre de Adam ya se ve que en su familia de niña ella vivió esa paz y ese cariño familiar. Y evidentemente significó una pata muy importante para Ernesto Torkins en esta vida, en esta vorágine en la que vivía, de los negocios y demás, donde siempre creo que la posibilidad de bajar a la tierra era rosa. Y exacto, en su familia encontraba el remanso, la tranquilidad y el poder cargar fuerzas para seguir en esa vorágine y en esa actividad de pionero que siempre tuvo él. Y lo importante es que han dejado un legado, y lo importante es también poder conocer esa vida, porque a ver, siempre a veces la figura de un hombre oculta un poco la personalidad o esa figura de la mujer, y en este caso fue clave, fue fundamental. Un montón de cosas que no conocíamos, evidentemente. Sí, bueno, esa fue una de las grandezas de Rosa, que estando al lado de un hombre tan importante, ella no disminuyó su figura en absoluto. Ella supo darse su lugar, tener valor y apoyar a ese gran hombre. Blaya, ¿qué le parece esto de que este material, el de Mariano, el de la disertación suya recién, quede como patrimonio para la comunidad, para poder ser consultada? Yo creo que es muy importante, porque se había pensado en hacer una biblioteca, pero creo que teniendo la biblioteca del pueblo, Ernesto Tonkis es la biblioteca, que es tan importante, tan buena y tan completa, pensamos que quizás nosotros lo que podíamos hacer era como una videoteca, o no sé cómo se diría, de las cosas que humildemente nosotros fuéramos haciendo. Blaya, bueno, esto me imagino que, como decíamos con Alicia, debe ser el puntapié inicial para un montón de otras charlas, que seguramente va a tener ese compromiso con la comunidad. Sí, realmente estamos pensando en muchos temas, no lo tenemos definido, pero seguramente que todo el grupo tenemos muchas ganas de continuar. Evidentemente esto sirvió como disparador para un montón de otras ideas que están dando vuelta. Seguramente sí, y también lo que nos alienta mucho es la respuesta de toda la comunidad, que eso nos alienta.